Vergonzoso lo que pasó con la reforma a la salud de ayer, la entrega total de los recursos a nuestro sistema sanitario, a la politiquera y vendida Dilian Francisca. No olviden que fue el partido de la U el responsable directo, en colaboración con los otros arrodillados a la mermelada, lo que están acabando con el modelo que cuenta con el menor gasto de bolsillo para los pacientes del continente. Debemos unirnos médicos, EPS, pacientes, todos afectados y enfrentar a ese monstruo corrupto que llaman disque gobierno del cambio. Estas son las palabras de Enrique Gómez. ¡Qué vergüenza! ¡Qué miseria de país! ¡De qué vergüenza de Congreso! Ayer se le votó al partido de gobierno y a la coalición la reforma a la salud, el giro directo, la destrucción de las EPS, el resurgimiento del Instituto de Seguros Sociales, la estatización completa en un proceso en el cual se relamen los políticos con el voto decisivo de la U, que es el partido responsable de que se acabe su salud. Y allí por allá anda la mona Dilian Francisca Toro relamiéndose, porque vendrá esa cascada de nombramientos disque para crear ladres y imagínense cómo va a ser eso la robadera para que le paguen las cuentas a las EPS, a los médicos en todo el país, mientras la gente se va a estar muriendo. Las EPS que controla Dilian Francisca no sufrirán. Ella va además a ser gobernadora del Valle del Cauca por cuenta de traicionar al pueblo colombiano y entregar y venderle la salud. Y Petro, con los 75 billones de pesos que empieza a controlar a partir de la aprobación de esta reforma, claro que se va a atornillar en el poder, en un poder marcado por la corrupción, la destrucción del sistema de salud. Y volver a un ISC que nunca nos pudo dar la cobertura, ni la oportunidad, ni la calidad terapéutica, y obviamente el menor gasto de bolsillo que ha logrado este sistema. Van a empoderarse y apoderarse de nuestra salud para sojuzgarnos, para que cunda la robadera. ¡Qué vergüenza! Se ha perdido una batalla, ciudadano. Pero si ustedes, los médicos, las IPS y las EPS, toda la sociedad, no salimos a confrontar a estos políticos corruptos, a denunciar al partido de la U por revender nuestra salud, vamos a perder en la plenaria y en los siguientes debates. Y es importante que hagamos activismo todos juntos para salvar ahora nuestra salud. ¡Gracias!